¿Somos este? Ok, man Me equipare esto Esto, 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 esto Esto y... Esto me equipare Lo de la tumba es gorda, lo de la tumba es gorda Tum, tum Tum, tum, tum Yo conozco a los zombis y van a venir de acá, vato Ah, que viene de acá, no, pues te la pongo No manches, que te latiné, man Mi IQ es mayor en promedio, vato Mi IQ es... Es más alto que el paraje de... No sé inglés I'm sorry, no sé inglés La tumba está bueno Creo Trenetelo, trenetelo, trenetelo A un sonjito, ¿tú puedes? Ok, no puedes No, sí puedes, sí puedes ¿Quién dijo que no? Tú dijiste, no, cállate Trenetelo Tren, tren, tren to en remercie vamos que tengo un tanque man te quieres enfrentar conmigo tengo un tanque ahora mismo seguro que quieres pelear yo te lo advertí yo te lo advertí yo te lo habita tete somos lo de la tumba bata ponemos esto ponemos esto yo les hago esto de la tumba se la come, mami ay, me la quito eso no se hace o sea, se la come, ¿no? ¿qué come esa cosa? ¿qué pone? said, ¿que manda? ¿no? es medio obvio que nos llamamos eso es medio obvio que nos necesitamos es un pico muy obvio no? uy, no, valemos... es así, se come la tumba tío en primera nos da monedas y en segunda nos da monedas la tumba tío pero no lo puedo plantar ahí, lo tengo que plantar en una tienda osea, se supone que ya no pueden emergir zombies de ahí o como funcionan nada mas es para eso, para quitarlo todo por diversión si es eso, me están dando una gran estafa la neta la gran neta man, necesitamos hongos urgentes pero muchos hongos osea muchos soles ok, también necesitamos más cosas urgentes lo bueno es que creo que le pega dos a la vez vato le pega dos a la vez osea si hay dos, le pega a esos dos a la vez la mirada sigue vivo che mirada sigue vivo nooo 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 ahora sigue fácil la double carnivoring se lo come se lo come se lo da tiempo no, se lo da tiempo nooo no 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 Fue el carbón, el bato, fue el carbón, ahora Te lo quiero plantar Esta cosa No sé cómo se llama Ahí está el plato Cómate, cómate sacos ¿Cómo, cómo hace esa vaina? Uy, problema Está la, la, mi hija esa Acá ya no hay tumbas, bot La buena noticia No hay tumbas ¿Ya también le ponemos esto? Igual cae, pero por si acaso, por si las moscas Cuando empiece eso, ahí empiezo a descargar la Tío, se quedó Super mega ultra congelado No, no, no Se quedó como Hey, no me puedo mover Tengo mucho frío Es como cuando te quieres mover pero no puedes porque es mucho frío Es lo mismo Es lo mismo pero con planta de brusas Se viene mega ultra mega ultra hiper mega hola piter oleada, eh Se viene Se viene Se viene ocho Se viene ocho Se viene ocho Acaba de masticar Acaba de masticar, carnívora Te necesitamos Hecha y derecha ¡Carnívora! ¡Carnívora! ¡Termina de masticar! ¡Dios mío! ¡Ya, ya! Se la tragó, se la tragó Ok, la peta cereza la podríamos guardar No, se la va a comer No, se la va a comer ¡Qué reposo! ¡Pum! 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 ¡Yes! ¡Yes! ¡Yes!